En el último mes en este canal de YouTube generamos 150 mil pesos mexicanos, lo que vendrían siendo unos 8 mil 724 dólares. En este canal también generamos 3.1 millones de visualizaciones en los últimos 28 días, 27 mil suscriptores que son oro puro y obviamente un tiempo de reproducción de 583 mil vistas. ¿Cómo logramos esto? Si se dan cuenta, en muchos, muchos días no subimos contenido y ustedes pueden observar que es algo que siempre les he dicho, que un canal de YouTube les puede estar dejando ingresos todos los días. Bueno, puede estar monetizando todos los días. Ingreso ya es otro concepto, pero puede estar monetizando todos los días, todos los días, todos los días y el canal tranquilamente va a seguir creciendo. Pero obviamente son muchos factores, muchas cosas que tienes que hacer para que un canal de YouTube te pueda monetizar y esté en constante crecimiento. La gente, últimamente los comentarios he visto, es que no podemos subir YouTube Shorts y no podemos subir videos largos porque si subes YouTube Shorts se baja el alcance de los videos. Eso es una completa mentira. Tú puedes subir perfectamente YouTube Shorts y puedes subir videos largos sin problema. Como por qué YouTube va a dejar que un formato predomine más que el otro en tu canal o como por qué dejaré YouTube que un formato te afecte dentro de tu mismo canal. Si lo que quiere YouTube es que te vaya bien para que monetices más. Eso es lo que realmente quiere YouTube. No que te afecte, no que te baje el alcance, no quiere afectar a sus creadores de contenido. Aquí te voy a mostrar un video, por ejemplo, de un episodio largo. Es una entrevista que nosotros hicimos, tiene una duración de una hora. Es un episodio que en el momento en el que lo subimos le empezó a ir bastante bien. Bien, este episodio al día de hoy, si nos damos cuenta aquí, en las últimas 60 minutos tiene 238 vistas. En las últimas 48 horas tiene 9,834 vistas. Estos videos largos, ya se los he enseñado muchas veces, los impulsamos a través de Shorts. Y en pantalla te voy a mostrar cómo es la estrategia. Tú publicas muchos Shorts y a través de estos Shorts, en los comentarios tú fijas el link de tu video, que esté relacionado a este Short y de esta forma vas a generar tráfico para mandarlo a estos videos largos. Esto es una forma fundamental, exacta y muy precisa para poder mandar tráfico a tus videos largos. Si tú lo único que haces es publicar el video y esperar a que solito el video crezca, estás cometiendo un grave error. A menos de que lo estés pautando o le estás metiendo publicidad, podría ser distinta la situación. Pero supongamos que no le estás metiendo pauta, no le estás metiendo presupuesto y simplemente estás subiendo el video y estás esperando a que se haga viral. Pues bueno, vas a estar perdiendo mucho tiempo porque necesitamos información rápida y una forma rápida de poder potenciar tus videos. Es a través de YouTube Shorts, combinándolos con videos largos. Por eso les he dicho, no crean estas mentiras, estas falacias que otros creadores de contenido les dicen. No, es que no subas YouTube Shorts porque te afecta a tu alcance. ¿Quién dijo? O sea, YouTube ni siquiera ha mencionado algo respecto a esto. O sea, no crean estas mentiras. Y te lo estoy enseñando con datos precisos. Este episodio o este video en general, al tercer día ya había conseguido 66 mil vistas. Algo que sabemos que en YouTube siempre va a suceder es que al pasar del tiempo los videos van cobrando más reproducciones, van ganando más reproducciones, van teniendo más vida dentro de la plataforma. Hay muchos videos en el momento en el que tú los subes y obviamente no tienen los resultados que tú estabas esperando. ¿Por qué? Esto se debe al título, esto se debe a la portada, esto se debe a que la descripción incluso no tiene palabras clave. Y YouTube no sabe a quién recomendarlo y las personas que buscan tampoco son recomendaciones apropiadas para estas personas. Tu video no es una recomendación apropiada. ¿Por qué? Porque YouTube no entiende de qué se trata tu contenido y tampoco entiende quién lo está buscando. Que ese es el principal problema de este tipo de contenido. Ahora bien, vayamos a ver un YouTube Short que la verdad ha sido uno de nuestros mejores YouTube Shorts. Que esto es algo que siempre también les he dicho. Publican muchos YouTube Shorts todos los días. No importa si son repetidos, no importa si son de su TikTok, no importa si son de su Instra, si son de ustedes estos videos. Súbanlos en su canal. Aprovechen este momento en el que YouTube Short está dando mucho alcance y está dando la posibilidad de que los canales crezcan más rápido con los YouTube Shorts. No hay problema si subes un YouTube Short repetido de hace un mes, pero siempre y cuando sea tuyo y esté en el mismo canal no va a haber problema. Sube tu YouTube Short las veces que puedas. Sube dos, tres, cuatro, cinco diarios. Entre más subas vas a tener más posibilidades de crecimiento, que es algo que siempre les he recomendado. Este YouTube Short fue uno de los 20 mil que subimos al mes, porque realmente subimos entre 5 a 10 Shorts en este canal en específico, porque tenemos muchísimo contenido. Subimos bastantes Shorts. Y este video al principio no nos fue tan bien, que es algo que muchos de ustedes están analizando y que ustedes ya saben. Me voy a mover para este lado porque quiero que vean la estadística. En los primeros días de este video, vean, el video apenas estaba empezando a agarrar poquitas reproducciones, llevaba 28 mil, pero cuando dio su boom, vean nada más este boom tremendo que dio, o sea, pasó de 28 mil en el día 10, día 11 y ya había tenido 190 mil reproducciones. Y el video empezó a crecer demasiado, 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 hasta que llegó un punto lineal donde ya el video ya no había quien más recomendárselo y el video ha estado creciendo constantemente. Vean, si nos damos cuenta aquí, las últimas 48 horas tiene 1524 reproducciones. Los últimos 60 minutos, 24 vistas. El video se sigue recomendando, el video sigue generando ingresos, el video sigue generando suscriptores en este canal. Pero eso no es lo importante. Lo que quiero que tú entiendas es cómo funcionan los YouTube Shorts a diferencia de los videos largos. Los YouTube Shorts, en el momento en el que tú los subes, puede que se haga viral como este, que duró menos de 12 días para tener medio millón de reproducciones. Pero hay otros videos que también les cuesta bastante tiempo. Por ejemplo, vamos a regresar ahora al caso de un video largo. El video largo, ¿por qué funciona también distinto a los YouTube Shorts? Cuando tú subes un video, normalmente no va a tener ese impacto que tú estás esperando como si fuera un TikTok. Por ejemplo, en TikTok, tú subes el video y ese mismo día te vas a dar cuenta si se va a hacer viral. Porque empieza a tener muchas reproducciones o muchas recomendaciones. Hay excepciones, claro. Pero en su mayoría, los videos así se comportan cuando son Reels, cuando son TikToks. Tienen viralidad muy rápido. Con YouTube, nos podemos dar cuenta, en este video pasó casi medio año. De verdad, casi medio año para que este video despertara. Que es algo que todos ustedes como creadores de contenido deben de ser súper conscientes. Sus videos, en el momento en el que los publican, puede que no funcionen. Pero si tienen un buen título, si tienen una buena portada, este video puede pegar en el futuro. Por eso tienen que ser muy precisos y no desesperarse con este tema de YouTube. Porque empiezan a subir videos y dicen, ya quiero llegar al millón, ya quiero llegar al millón, ya quiero llegar al millón. No, YouTube no es un TikTok. En TikTok sí puedes llegar al millón rápido. Pero en YouTube no es paciencia, es constancia, es ser muy estratégico con el contenido que estás publicando. Mira, subimos el video, obviamente tuvo sus respectivas reproducciones. Se había estancado en menos de 20 mil. Pasaron 70 días y apenas tenía 11 mil vistas. Pasaron 105 días, 105 días y 14 mil vistas. 140 días y 17 mil vistas. Este video ya ni siquiera me acordaba de este video que lo había publicado. La verdad, ni siquiera me acordaba. Pero resulta que hubo una tendencia relacionada a este tema. Y de pronto, pues muchas personas empezaron a realizar búsquedas en YouTube. Que es algo que les he dicho. Tengan títulos con palabras clave que las personas puedan utilizar para llegar a su video. Aunque no lo estén buscando directamente, pero que su video salga como una recomendación. Entonces, este video, vean, empezó a agarrar reproducciones, reproducciones, reproducciones. Y YouTube empezó a detectar eso y dijo, ah, miren, este video está empezando a generar atracción. Voy a empezar a recomendarlo otra vez. Lo voy a revivir. Porque eso es algo que hace YouTube. Cuando tu video no funciona, el video se mantiene así. Lineal, lineal, lineal. Sin reproducciones, sin recomendación, sin absolutamente nada. Pero en cuanto las personas empiezan a llegar a él a través de palabras clave. Y cuando empiezas a ver que este video tiene buena retención, lo que hace YouTube es revivirlo. Ok, mira, este video está teniendo buena retención. Está generando buena monetización. Voy a meterle más anuncios. Y para esto voy a empezar a recomendárselo a más personas. Y aquí fue donde dio el boom. Vean, este boom. Esta rampa que se va para arriba. Esto es lo que hizo YouTube. Empezó a recomendarlo, recomendarlo, recomendarlo. Y obviamente llegó otra vez a un punto lineal. Que esto es bastante normal dentro de los videos. Pero esta rampa, este crecimiento realmente increíble que tuvo fue por parte de YouTube. Pero todo lo de acá, esta pequeña rampita, esta primera rampa fue por parte de las búsquedas. Esta ya fue por parte de YouTube. Y lo sé porque no es normal ese tipo de recomendaciones tan inmediatas que tiene un video. Porque eso lo hace ya el algoritmo. Entonces, recapitulando esta información que te estoy dando. Tú cuando subas videos, trata de poner títulos con palabras clave que las personas pueden utilizar más adelante. Palabras que la gente suela utilizar. Por más simplón que pueda ser tu título. Pon palabras que la gente utilice demasiado. Y de esta forma para que puedan llegar a tu video. Si no funcionan los primeros 30, 40, 50 días, no te desesperes. Puedes cambiar el título. Claro que sí, puedes cambiar el título. Si encontraste uno mejor o con palabras clave más adecuadas a lo que quieres hacer. Lo puedes hacer sin problema. Pero YouTube siempre va a encontrar el momento oportuno para empezar a recomendar tus videos. Y los videos muertos pueden revivir. Pueden revivir. Claro que sí. Pero necesitas ser inteligente con el cambio de títulos. Con los cambios de portada. ¿Para qué? Para poder revivir estos videos. Sin embargo, en los YouTube Shorts no juega esta estrategia de cambiar títulos. O sea, de cambiar portadas. Porque en el momento en el que YouTube encuentre público interesado en ese short. O en cuanto a detecte que hay buena retención. YouTube solito lo va a empezar a recomendar a más personas. Y cuando recomienda un video YouTube Short lo recomienda bastante bien. Este video de 1.9 millones de vistas. Se empezó a recomendar a los 12 días. ¿Por qué? Porque el video es bueno. Algo que también siempre les he dicho. Es que si sus videos son malos no van a funcionar. No es que mis videos, mis YouTube Shorts se queden en cero vistas. ¿Por qué se quedan en cero vistas? Pues porque tus videos son malos. Aunque puedan ser muy buenos. Y aunque puedan estar validados en otras plataformas. Por ejemplo, si me dices. Diego, es que este video que subí aquí. En YouTube Shorts. Perdón, en TikTok tiene un millón. Y en YouTube Short tiene 100 vistas. O sea, ¿me está quitando el alcance de YouTube Short? No. Es que YouTube Short funciona muy diferente. No es un algoritmo como el de TikTok. No es un algoritmo como el de Facebook Reels. No es un algoritmo como el de Instagram Reels. Es diferente al algoritmo de YouTube Shorts. Y valida muchas otras cosas. Y para eso te voy a dejar que veas este video. Porque aquí complementamos muchísima información. Voy a ponerlo acá. Quiero que veas este video. Porque realmente complementamos muchísima información. Respecto al comportamiento de los YouTube Shorts. Y es importante que lo veas. Este análisis sumamente profundo. De cómo se comporta un YouTube Shorts. Va a complementar todo esto. Pero en resumen. ¿Afecta el alcance de los YouTube Shorts a los videos largos? No. No afecta el alcance. Son dos algoritmos completamente distintos. Así que quiero que vayas a ver este video. Para que entiendas esto a profundidad. Y realmente entiendas y sepas cómo crear contenido en tu canal de YouTube. Nos vemos aquí.